La onceava zona militar retomó los paseos dominicales, en donde al interior de sus instalaciones realizan recorridos, actividades y demostraciones de sus labores diarias y su actuar ante algún requerimiento como la activación del plan DN-3. Bueno, tenemos pelotón de sanidad, el cual se encarga de las consultas médicas de los militares y sus derechohabientes. Igual estamos explicando qué es lo que hacemos en caso de algún enfrentamiento. Tenemos el pelotón de transmisiones, una minipista del infante donde los niños pueden realizar ejercicios y también tenemos caballos para que los niños se puedan subir y tenemos el módulo de banjercito. Familias completas son las que se dan cita para convivir con militares, conocer sus instrumentos y tomarse la fotografía, en donde los niños son los más fascinados con la idea. ¿Qué has visitado? ¿A qué te has subido? A los camiones. ¿Y están padres? Sí. Lo estamos realizando cada seis meses. Ahorita por la pandemia, pues tú sabes que se cancelaron todas estas actividades y pues de que empezamos con el semáforo verde, hemos hecho dos actividades de paseo dominical. El evento es para toda la familia, adultos y niños por igual, ya que no se perdió la oportunidad de conocer e informarse de cómo actuar ante alguna situación de riesgo. Pues es muy interesante porque tienen de todo, pues explican acerca de lo que es el área de estudio, su banco, que cuentan con un banco, el área de sanidad, el área de, no me acuerdo, creo que comunicaciones, eso es lo que he recorrido. En lo particular para mí es motivante para los niños porque tengo un nieto que el 19 presenta examen en la Ciudad de México para las Fuerzas Armadas, para estudiar él para sanidad militar y mi otro nieto que acaban de ahorita pasar, él tiene su ilusión de ser militar, él tiene sueño de ser integrante de la Marina. No, pues está muy bien porque se hace muy amplio aquí, está muy bonito, todo muy bien organizado, pero sí está muy bien. Sin duda, estos espacios fomentan la convivencia familiar y basta con solo ver la cara de los niños y sus padres o abuelos, en donde por instantes dejaron de lado todo lo malo y pasaron momentos muy agradables. Con imágenes de Ángel Lara, Guillermo Solís, Meganoticias.